Hace rato Envidiando, trabajando, bien pendientes de lo mío Y enfocado estoy, envidiando, no Me la vivo al tiro, pero siempre alerta Empujando la carreta, me la hacen de pedo, pero no generan Multiplicaron mis ventas, no me tomaban en cuenta Ahora no sé qué pretendan, mi confianza no está en venta La misma que representa, y en la J fue mi escuela Y en la J fue mi escuela Y somos 3-2 y raza Hoy nomás que bonito se oye Y así suena Abraham Hernández Mando con cosas que el mundo ruede Me destrampo si se puede Las trocas duras pa' la sierra El cuernito nunca duerme Trabajando bien pendientes de lo mío Y enfocado estoy Envidiando, no Me la vivo al tiro, pero siempre alerta Empujando la carreta, me la hacen de pedo, pero no generan Multiplicaron mis ventas, no me tomaban en cuenta Ahora no sé qué pretendan, mi confianza no está en venta La misma que representa, y en la J fue mi escuela Y en la J fue mi escuela Y en la J fue mi escuela